Este 26 de abril, Atlanta se convertirá en el epicentro de un movimiento, una revolución de mentes y corazones. Mi nombre es Erika de la Vega y te voy a llevar mi conferencia Cambio Fuera, para que veas el cambio de una manera diferente y abrace la adversidad. Así que te invito a ser parte de este movimiento porque cada historia cuenta y la tuya es esencial.